hola buenas tardes cómo están bienvenidas al canal aquí les traigo la resolución del pequeño sorteo que estaba haciendo bueno no sorteo pero en el vídeo que hice de mi set de uñas ahí comenté que les iba a estar regalando una cucharada de acrílico del verde que es glowing the dark a las que pusieran que participaban y compartían entonces aquí voy a estar sacando dije que iban a ser dos ganadoras es este acrílico voy a estar sacando las dos ganadoras para que puedan mandarme mensaje a mi facebook y así ya poder enviarle su acrílico de regalo en ese vídeo fue que les dije que comentaran fueron siete participantes belén noelia lupita 001 lima exnel dulce ramírez m maría mk maría moreno y mire isis mire ises lópez pero no se lo dije bien disculpen este aquí las tengo anotadas voy a recortar los papelitos y mi niña va a ser la que va a sacar los dos papelitos de las ganadoras muchas gracias les agradezco de todo corazón el haber participado el haber compartido mi vídeo espero también que el acrílico que les envíe sea de su agrado muchas gracias por el apoyo y vendrán más sorteos muy atentas estaré teniendo sorteos a lo mejor no es mucho pero créanme que lo que les comparto se los comparto de todo corazón así que mucha suerte y las ganadoras contáctenme por el mensaje de mi facebook para poderles dejarme los datos y poderles así enviar su acrílico suerte a todas y Gracias por ver el video. Bien, aquí ya están metidas las siete personas, así que voy a mover bien y mi niña estará sacando las dos ganadoras. Mucha suerte y vamos a ver quiénes son. Ok, aquí va la primer ganadora y la primera es nuestra amiga M. María M.K. Muchas felicidades amiga, comunícate conmigo para enviarte tu muestra de acrílico. Vamos a ver quién es la siguiente persona. Ok, la siguiente ganadora es... María Moreno. Bueno, muchas felicidades a las dos. Envíenme su mensaje por inbox para poder mandarle su acrílico. Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo hasta la próxima. Bye.